¿Qué tal amigos de records.com.mx? Me da mucho gusto saludarles y en esta semana para hablar de los de arriba y los de abajo. Me refiero al líder, a los Puma, a los de arriba, el equipo que tiene 15 de 21 puntos, que está invicto y además quién lo iba a decir después de tantas críticas que hubo porque se decía que la directiva quería ahorrar dinero, que no lo reforzaban, que por qué todo apostarle a la cantera, que era una manera de desperdiciar a un plantel que también debe luchar por el título y lo que son las cosas. Son el líder, lo ha hecho muy bien Memo Vázquez, hay que subrayar a Memo Vázquez como técnico. ¿Y qué decir de los chavos? Gente hecha en CEU, como decía aquella playera del Jimmy, hechos en CEU, gente como Luis Fuentes, como el de los golazos, Javier Cortés, como los debutantes Isasola y Vera, como el caso de David Cabrera, como el caso de la gente que se hace en el Estadio Olímpico, en la cantera Puma, en la cancha 2 y que está esperando esa oportunidad y que en otros equipos, si fueran los mismos jugadores, les dirían antes de que arranque un torneo que ya compraron un argentino, un paraguayo, un brasileño y que con permiso porque llega el nuevo. Sinceramente la política de Pumas a mí me gusta. Apostar más por la cantera que por la cartera. Y esto se está viendo ya en la tabla y dando resultados. Me da mucho gusto por Pumas. De abajo, bueno, qué decir, en Necaxa, si bien no en el sótano de este torneo, si está en el sótano o en el último lugar de la tabla de los cocientes o llamados porcentajes, o sea, por el descenso. En cosa de dos meses un equipo se va a la primera división A o la llamada Liga de Ascenso. Y en Necaxa, que tenía el agua aquí, con el ruso Varalovsky, está empezando a sacar la cabeza, está empezando a respirar. Contra Monarcas Morelia, hace dos semanas, le anulan un gol que pudo ser el del Gane, terminan empatando, pero el balón había rebasado, por lo menos un metro dentro de la portería y después el árbitro dijo que no lo había visto así. Luego le ganan al América, sospechas, que porque son hermanos, pero ganó bien. Luego le ganan al Toluca y lo hacen viniendo atrás, remontando y con un gran corazón. ¿Qué decir del Necaxa? Bueno, pues que el Necaxa está que no cree nadie y que Sergio Bueno ha resultado no bueno, sino muy bueno. Así es que entre lo que está haciendo Pumas con Memo Vázquez y lo que está haciendo el Necaxa con Sergio Bueno, tenemos dos muy buenos ejemplos de lo que este torneo representa en la parte más alta y en la parte más baja. Un saludo de Antonio Moreno aquí en record.com.mx. Un saludo de Antonio Moreno aquí en record.com.mx